Con estas canciones, saludamos a los amigos de San Domingo del Rondo, Huacar, San Rafael, a la señora que ha venido de Romero. Vengo a decirte que me voy, la traición que tú me diste yo no llene ya perdón. ¿Qué me importa a mí? Ella no me quiere. ¿Qué me importa a mí? Ella no me ama. Déjame, aléjate. Déjame. Déjame, aléjate. Déjame, aléjate. Aléjate. Te lo pido, por favor. Déjame vivir tranquilo. Así a la vida. Porque tú me traicionaste, conforme me abandonaste. Déjame. Aléjate. Déjame, aléjate. Mi vida. Para Nilo Montesino. Para la señorita linda Caricia Montesino. Vamos, bailando. Déjame, aléjate. Aléjate, mi corazón. Déjame vivir mi vida. Dos. Déjame, aléjate. Cantamos todos, chicos. Déjame, aléjate. Déjame, aléjate. Déjame, aléjate. Porque tú me traicionaste, conforme me abandonaste. Déjame, aléjate. Déjame, aléjate. Déjame vivir mi vida. El hombre debe querer, también debe engañar. La vida es para gozar, debemos aprovechar. Vamos, dice. El hombre debe querer, también debe engañar. La vida es para gozar, debemos aprovechar. Ahora. Y llegamos a Guadalupe. Mi tierra linda. Vamos, Rafael Rojas Fernández. David Ceballos. Es amor, viva, muchachos. Para Elcita Alaska. Ari Contina. Qué bonito. Aquí a ustedes tiró el príncipe al ver. Fuente, fuerte. Fuente, fuerte. Fuente así. Ofrí. Con mucho cariño. Uche. Eso. Fuente. 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 Gracias por ver el video.